Los dedos deshuesados, desnudos, desenredando el pelo, enmarañado, trenza de penas, los dedos viejos, cansados, destejen el alma llena de silencio y desenredan las palabras y las vuelven poesía. Los dedos livianos, huesudos, rompen el cascarón y liberan la poquita vida. Dedos frágiles, quebradizos, rasgan la piel, la vuelven tiritas, destejen el tiempo, lo vuelven eterno, como la noche, el miedo. Dedos fuertes, que aprietan la garganta, hasta vaciarla de aire, ver desvanecer la carne, dedos cálidos, que curan las heridas. Se hicieron navajas, rasgaron la otra mejilla, las manos que amaba, que acariciaron mi pelo, en el devenir de la vida, se volvieron armas.